aquí en la milla 380 de la baja 420-24 en la sección del mezcal estamos esperando el primer trophy truck y ya se ve el otro helicóptero 1 o 2 aparte de todos los de la bola ya de nervios y ahí viene el primer trophy truck entonces quien va a ser el chilo, quien va a ser el chilo polvorón, ampudia, prize, hildózola, a ver quien viene aguas aguas a huevo, quien es, quien es, quien es, primer trophy truck, bensis 5.15, primer trophy truck, vamos a ver, no lo voy a cortar, vamos a esperar el segundo trophy truck para ver cuanto le lleva de tiempo es que la onda va a ser por la onda de los tiempos ahí venía otro helicóptero entonces, ¿cuánto tiempo era? 5.15 ahí viene otra se supone que esta es la línea de la carrera, pero pueden pasar tantito por este lado ahí está un BCP y también pueden pasar por aquel lado del cerro que ni al caso si, el mensis ya lleva varios, ¿no? si, lleva tres cerritos ahí viene, se da el polvo entonces será 5.15, ¿verdad? 5.15 y ahorita son las 5.17 lleva dos minutos 5.17, tres minutos Toby Price ya sabe que lo lleva por un minuto ya sabe que lo lleva por un minuto por eso por eso se lo lleva adelante él va perdiendo se tiene que bajar tiempo ahorita dos minutos para ganar hablando de puntos ¿quién va en primero ahorita? el Tavo vamos a decir que queda el Mensis yo creo que el Mensis ahí no pasaría no, no lo lleva por muchos puntos ahorita llega el del dos sigue arriba sigue arriba de todas maneras bueno, si ahorita pasa el del dos ahí viene el siguiente el tercer Trophy Truck ya si llega no ay papá pobrecito ahora si vienen asustados ya lo alcanzaron ¿quién será el tercer Trophy Truck? 3 cabrón 3 es ruitos ah la huevos se volteó porque la huevos se volteó la huevos se volteó se volvió el ah el ah y ¿Cuántos trofis van ahorita? ¿Tres? Estamos esperando entonces al cuarto Trophy Track Está buena aquí la quinela ¡Polvordi! ¡El polvorón! ¡Pobrecitos! Ya están rezagados Hicimos el BCP Ese brinquito Están unos brincos aquí Súper golpeadores Estos Padre de guardafangos De plástico extra del Volkswagen Quedan súper bien Buen concepto Estamos aquí esperando al quinto Trophy Track ¿Ya qué hora es ahorita? ¿No saben? ¡Pildozola! ¡Tavo! ¿Entonces qué hora es ahorita? ¿Qué hora tienen ahorita? 5.42 5.42 El primero pasó a las 5.15 ¿No? Y es el quinto Trophy Track Ya sé quién está esperando él El helicóptero que tiene rato Dando vueltas Y es el de ellos Me está esperando Ahí viene otro helicóptero Aparte Y es el de ellos ¡Gracias! ¡No! ¡No! Oh, ya se soltó. Oh, ya se soltó, ya se soltó, ya se soltó, ya se soltó. Ya se soltó, ya se soltó, ya se soltó, ya se soltó. Ya se soltó, ya se soltó, ya se soltó. 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 Ya se soltó. Ya se soltó, ya se soltó, ya se soltó. Ya se soltó, ya se soltó. Ya se soltó. Ya se soltó. Algo bien Yo creo que ya pasaron con unos 7, 8 minutos y no ha pasado nada Clase 1 Se me hace que si es clase 1 Es el primero Clase 1 Wilson Por arriba Por arriba Si no los paramos chocan carnal Si no los paramos chocan wey Pues hicimos la acción del día wey Terrible pasó primero ahorita Ah si es cierto A la verga piquezón Por eso venían tan chingas de otras mujeres Pero quien era Era el clase 1 El trofe de los Hearths El clase 1 de los Wilson Y el San Prieto Piquezote 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 Pero la neta eh Si nos vieron wey Si nos vieron wey Si hubieran chocado eh Se supone que tiene una chicharrita Una madre un indicador Que cuando van carro con carro Pero no sabían que onda wey No, no los habían visto No, no los habían visto Las lomitas No, no los habían visto No, no los habían visto No, no los habían visto Pues suena como clase 1 ¿No? Así caminamos Desde que estaba bien Había un camarazo Que le decía en el destino Con pues Caminábamos así Con un pie para cada lado Es el jefe, le gusta decirlo el de hoy Y ahí viene uno atrás Viene otro atrás Viene otro atrás Buen tiro, tienen los clase 1 Buen tiro A ver que onda con el UTV del Max Eddie Y faltan también Este Los Trophy Spec, ahí van Oye Trophy Legends ¿Qué onda? ¿Cuántos van? Uno ¿Cuál otro? Van cuatro Trophy Legends Jajajaja Están pegados Ahí viene otro Vamos a ver quién es Pobrecito Vamos a ver más Vamos a ver más que bien suena el bici pie y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 724 X ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que se den una idea de cómo se está quedando la humedad y cómo está el terreno aquí algo bien en la tierra está fresco, está frío ya, la luna todo su esplendor ¡Cuérdate mucho! ¡Ánimo! ¡Estamos pendientes! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Le mando a este güey para que le arregle al licuador al cabrón! ¡Aquí el que no corre, huela! ¡Qué barra! Parece que es el primer UTV creo que es el ¡Vale! 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 ¡Era Max Eddy! ¡Cortó por este lado! ¡No pasó por el BCP! ¡Porque no! ¡Sonó el BCP! ¡Sonó! ¡Hijo de su madre! ¡Vale! 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 Anda bien perdido el que anda arriba del cerro. Ojalá sea clase 10. ¡Sí! ¡Es allí! Primer clase 10. Miren cómo está aquí. Anda uno ahí atrepado en el cerro, quién sabe qué onda. Ahí vienen dos. ¡Mira agarró por arriba! ¡Agua! ¡Nos vemos! ¡No! ¿Qué era? ¡12! 21. Primer UTV. en su categoría oye ese quién es el de la lomita y el primer UTV que pasó ahorita es el de su categoría porque el anterior es el que está compitiendo en clase 1 es Max Eddy enterito el Razer que traía el UTV a ver si hombre y otro atrás el Wilson el Wilson y ya vino otro atrás ¿cómo es con los UTVs? vienen con todo eh viene otro con los UTVs No, no, no. No, no, no. No, no.